¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Miren, voy a hacerles una receta muy rica de camarones a la diabla. Es un platillo muy sabroso y muy típico. Entonces, primeramente yo les puse la mitad de... No, perdón, un cuarto de mantequilla de esta, más o menos esta barra, y yo ya la puse a derretir. Ya, si ustedes ven, aquí ya se está derretiendo. Entonces, enseguida yo le voy a agregar aquí la mitad de una cebolla y tres dientitos de ajo. Bien picaditos, finitos. Y aquí la estoy sofriendo un ratito junto con mi mantequilla. Si ustedes miran, ahí se está sofriendo. Está condimentándose ahí junto a la mantequilla y está dando un olorcito muy sabroso. También, a la vez, yo le voy a agregar unos chiles morrón. Son dos chiles morrón, de color verde, muy sabrosos. Que les va a dar un sazón muy rico también, mis camarones. Aquí los voy a poner a sofreír por un ratito para que más o menos agarren un... Pues que estén más blanditos, ¿verdad? Que ya se estén cocinando. Para luego agregarles mis mushrooms. Lo voy a cubrir un momentito y por mientras les voy a decir de mi salsa. Les quería decir, miren, ya tengo hecha mi salsita. Es que en la mañana me puse y cocié los chiles. Y ahorita los molí, pero miren, les voy a decir lo que les agregué. Son doce chiles guajillos. Les agregué también chile chipotle. Le agregué tres chilitos chipotle. Este... Y además, este... Dos cucharaditas de líquido que viene ahí de la... De la salsita. Se los agregué ahí. Le puse tres jitomates. La mitad de una cebolla. Le agregué una... Una cucharadita de esas para endulzar el té de sal Himalaya. Le puse pimienta. La puntita de una cucharadita de esas más pequeñitas de pimienta. Le puse también una puntita de... Cucharita de... De... Cominos. Le agregué tres dientitos de ajo. Y hice mi salsita para mis camarones. Sí, entonces pues ya dejamos un ratito aquí nuestro chilito. Miren. Ya aparte del olor, el sabor que se ve que tiene. Muy rico. Ya está casi cocinadito. Y ahorita yo le voy a agregar los mushrooms. Que ya previamente también yo les voy a dar una enjuagadita. Entonces se los voy a agregar. De mushroom más o menos vienen siendo como... Una libra. Libra, libra y media de mushroom. Y mis chiles con el mushroom que le había agregado la cebollita y el ajo. Ya están todos adheridos, juntos. Ya casi terminándose de cocinar y con un aroma muy sabroso que están dejando. Entonces voy a agregar mis camaroncitos ya previamente también cocidos, ya limpios y todo. Y este de camarones son tres libras de camarones. Entonces ahorita las voy a poner en mi cazuela. Mis tres libras de camarones. Ya bien limpiecitos, cociditos y todo. Bueno, precocidos, verdad, porque ahorita pues se van a terminar de cocer. Ya están aquí mis camaroncitos, verdad, ya como les había dicho ya estaban precociditos. Ya ahorita ya están buenos para agregarles mi salsita, verdad, para que no se cuezan tanto porque no van a dar buen sabor. Le voy a agregar mi salsita, toda mi salsita aquí, si ven. Y vamos a esperar que hierva. Bien plantadito, miren, ya están mis camaroncitos aquí. Miren qué deliciosos se ven, bien sabrosos. Ya ustedes los pueden servir con una sopita de arroz, con quinoa o alguna ensaladita verde. Y ahí están, miren, bien sabrosos. Yo los voy a servir con una sopita de arroz que ya tengo por ahí previamente. Entonces, pues, les agradezco mucho la oportunidad de darme para estar en sus hogares dándoles esta receta. Háganla, queda muy sabrosa. Aquí a mi familia le gusta mucho, los animo a cocinar juntos, todos en familia, con sus hijas, sus hijos, para que aprendan a cocinar, verdad. Eso es bueno, nos sirve para la vida, verdad, de que si, por ejemplo, si los jóvenes salen o algo, para que no extrañen tanto a mamita. Entonces, gracias y que tengan una bonita tarde.